...complicado, pero la tecnología te ayuda mucho a tener unos enlaces, a poder, digamos, conectarte a romper baseras y estas de las nuevas tecnologías es muy importante utilizarlas también en comunicación. Y en este sentido vamos a tener invitados, vamos a hablar un poco de Cueca en esta tarde. Carla. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, esperemos que esté ya conectado nuestro invitado. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. ¿Qué tal Luis? Buenas tardes. Un saludo cordial a quienes siguen el programa. Bueno, está Música de Maestros bajo mi dirección, presentando hoy y el día de mañana en el espacio del Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. presentaciones con un repertorio de música boliviana en el género de la cueca. Cuecas que han sido trabajadas durante estos 37 años de vida que tiene la agrupación y ha sido documentada en varios discos que se han producido y se han publicado por la misma. Entonces, esta va a ser una buena oportunidad para poder compartir música del maestro Simeón Roncal, Miguel Ángel Valda, José Labadén, Berisario Zarate, José Salmón Valivian, Adrián Patiño Carpio y otros músicos que han regalado en los años sus canciones, como también música instrumental. Así es, maestro. Estamos con esta presentación de música de maestros en un homenaje, ¿no?, en lo que es estas fiestas julianas, pero algo que también nos llama mucho la atención es esto de tiempos de cueca. Estamos con la presentación de cuecas paseñas, pero también vamos a tener un poco también de las interpretaciones de los maestros de Sucre, ¿verdad? Desde luego, justamente la primera parte van a ser interpretados 11 cuecas de estos compositores chuquizaqueños y potosinos. Entonces, ya en la segunda parte haremos un repertorio de pura música de nuestra región, de La Paz y de las provincias, con la suite Aymara, con Usquiva y entre otras canciones y temas instrumentales que han sido también concebidos en la década de los años 30 del siglo pasado. Entonces, es un material histórico, un material que vale la pena escuchar porque nos da la opción para poder apreciar también la música que se hacía en aquellos años, por eso en esos tiempos de cueca, porque la cueca ha sido en realidad uno de los primeros géneros a partir, después de Villancico, yo creo que en entrar a la música criolla mestiza, en gustar, mis padres, mis madres, siempre han bailado cuecas. Y también en esas épocas se bailaba valses, vieneses, se bailaba música española en las fiestas. Era otra generación, por lo menos en las ciudades. Ahora, la cueca se baila incluso en el campo, aquí, en algunas provincias veo bailar la cueca. También ha ido entrando a ese otro tipo de sociedad, y como aquí también la música de los moseños, la música de las tartas y judis, es tan familiar hoy en día. Ya estos ritmos, estos géneros de música se han mezclado y los hemos adoptado como nuestros, ¿no? Exacto, maestro. Es muy cierto de que la cueca ha ido ingresando a todas las actividades, festividades que tenemos en nuestros acontecimientos sociales aquí en La Paz y también en diferentes departamentos. Se puede evidenciar, ¿no, Carla?, de que hay una fiesta, un bautizo, sea cumpleaños, sea una boda. Licenciamiento. Licenciamiento. Sí o sí tiene que ingresar una cueca para que sea parte del protocolo de la fiesta. Pero en ese sentido, maestro, ¿es difícil, digamos, bailar la cueca? Es algo que tienen mucho miedo a veces los que están en el acto, ¿no? Bueno, la cueca, sinceramente, hay que saberla bailar. Hay que saberla interpretar, hay que saberla entender, porque yo creo que en las reuniones, fiestas, con alguna excepción, la gente, un poco porque se ha hecho una tradición de bailarla, lo hacen, etcétera, brindan con unos, con otros, pero no tiene el sentido que debería tener justamente del acercamiento que se entiende del varón a la mujer, del coqueterío de la mujer, de ese empeño en el baile, en la quimba, declarar el amor a la mujer. Ese es el entendido que se tiene de la cueca. Yo desde chico más o menos sabía cómo se manejaba eso, pero acá yo veo muchas academias de danza que solamente saltan sobre un pie y sobre el otro y mueven el pañuelo como banderolas y no tienen idea de lo que están haciendo, cumplen una coreografía, y eso se da pues en jovencitos, obviamente, que no tienen idea de lo que es bailar una cueca, en las academias que se hacen y deshacen todos los días. Entonces, una academia de danza, bueno, sería, tendría que enseñar. Nosotros esta vez vamos a estar con la Compañía Nacional de Danzas, con Adánz, para poder compartir ese momento de la cueca y venga la gente tal vez a aprender y conocer cómo debería bailarse la cueca boliviana, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Los hermanos? ¿Cómo debería hacer este momento? ¿Cómo debería hacer un saludo? ¿Qué es la educación? ¿No? ¿Cómo debería llevar a las cosas? ¿Puedes hacer un saludo? ¿En serio? ¿No? La gente se ha convertido en un país en un país de la vida, en un país de la vida, en un país de la vida. música del maestro música de maestros así en la tablera ocatao y ya canta una campisarán ata utjaraki no negaña poniuto un camayán y cueca sarakiua departamento de coche ya caja chukizaca la paz ya caja toquen a cata que fiestas julianas toquen que cena conciertos o canaca uakist ataraquí neguatrima o tanes huil a taparacta sinua cupas canais tazibkaraquisto hermanos rolando encinas ucamata y atcasina también pues hermanos rolando se enseña también en las unidades educativas deberían de enseñar nuestros yatichiris profesores bien a los estudiantes a veces pues cuando ya estamos en el escenario y no sabemos cómo bailar es importante bailar y saber bailar lo que es nuestros danza o nuestra cueca como se dice hermano rolando bueno quien les habla ha sido bailarín por muchos años desde el año 67 son ya creo que un buen tiempo de bailarín que he sido y en ese entonces bueno realmente en la academia donde he aprendido lo oficial de entonces bueno ahí comencé a verle la manera realmente que debería y o cómo debería bailarse la cueca entonces realmente en una reunión por ejemplo que uno hace y uno saca a bailar a alguien que ni siquiera le mira a los ojos es un desperdicio para mí el bailar una cueca con alguien que no sabe bailar es así nomás yo es más ni quisiera bailar con alguien que realmente porque la cueca es provocativa de parte de la mujer es sensual y la el hombre tiene que ser un hombre que 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 tenga que ver cómo va a rodear cómo va a conquistar cómo se va a acercar etcétera es un romance muy bonito en el momento de la cueca eso poco se entiende aquí normalmente como he comentado cumplen con una coreografía saltando sobre un pie y es así yo creo que debería enseñarse sí en el colegio de la música el arte pero sin embargo hay hay políticas a veces de de del gobierno de turno sea este u otro que lo toman el arte como una distracción como un pasatiempo como un pasatiempo y no como una parte importante en la formación de la persona de los jóvenes en el arte en sí en la música en la danza que 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 tanto nos gusta además hacerlo vivimos bailando todo el año nosotros y yo por lo menos tocando lo propio así que creo que el arte el apoyar esta actividad en los colegios que por lo menos se pueden enseñar valdría la pena tomarlo en cuenta es una buena sugerencia de ustedes exacto maestro hoy estamos empezando con la presentación de tiempos de cueca no entonces creo que es una muy buena invitación en especial para las personas amantes de la cueca no y también aquellos que quieren aprender porque estamos hablando de el cona dance que va a estar presente ahí con todas las bailarinas con todos los que van a estar representando la cueca pero también música de maestros con 37 años de ya de trayectoria va a estar también con la interpretación musical hagamos la invitación maestro como no a toda la gente que todavía no se ha enterado de este evento decirles que hoy y mañana estamos en el teatro municipal alberto salve de la pérez donde música de maestros y la compañía nacional de danzas nos va a esperar para poder mostrar justamente este tipo de trabajos de obras de bailes para poder enriquecer a la vista y a los oídos hacer un masaje al alma como se dice pues esperamos pues a partir de las tres y media entiendo que ya están las entradas a la venta y nosotros vamos a estar preparándonos desde este momento yo ya estoy yendo hacia el teatro para para preparar justamente este evento al cual están invitados todos ustedes hermanos rolando encinas muchísimas gracias por su participación hermano en otra oportunidad tal vez tendremos aquí su presencia si nos enseña a bailar cueca hermano con todo gusto ya va a haber otra oportunidad muchas gracias buenas tardes luis gracias por la entrevista muchas gracias Luis sabe bailar cueca no le invito a bailar me falta todavía el pañuelo pero ya tengo a la chorita hay que buscar y no hay que tocar 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 no hay que tocar